7.42, tumbando la selva con motosierras, así cayeron en poder del ejército seis sujetos en el Meta. A pesar de la evidencia, los detenidos recobraron la libertad porque este delito es excarcelable. Árboles con más de 50 años fueron talados. A la distancia, en medio de la selva, los soldados escucharon las motosierras. Según los militares, estos seis hombres tenían la tarea de tumbar al menos 100 hectáreas de selva en zona rural de Mapiripán, en el Meta. Al patrón de los señores, los trabajadores dicen pescados. Verifican a tala de árboles. Están indiscriminados de árboles. La tarea era talar una extensión de selva equivalente a 100 canchas de fútbol. El ejército investiga si detrás de este crimen ecológico están los reductos de las FARC, que tumban los árboles, venden la madera y después siembran coca. El coronel Federico Mejía, comandante de la Brigada 22, aseguró que la tala de árboles se ha disparado en la Amazonía. 121 mil hectáreas fueron erradicadas por los bandidos encargados de la deforestación en la región amazónica. A los capturados se les encontraron varias motosierras y 210 bloques de madera listos para comercializar. La captura en flagrancia de seis sujetos que se encontraban en actividades de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Datos del Ministerio de Ambiente indican que para el año 2017, 723 municipios del país tenían al menos una hectárea talada de manera ilegal. Caquetá, Guaviare, Meta, Antioquia y Putomayo son los departamentos con la mayor área deforestada en Colombia.